Vamos con las noticias en la Voz de la Mañana. Les comento que la policía de Baltimore, en Maryland, continúa buscando a los responsables de un tiroteo masivo. Una fiesta en un vecindario terminó en Balacera, dejando a dos personas fallecidas, una mujer de 18 años y un hombre de 20. Pero además, hubo 30 heridos, de los que aproximadamente la mitad son menores de edad. Las autoridades aún no han revelado el motivo que desencadenó esta agresión, pero una cámara de seguridad captó cómo las personas corrían para salvarse. Según los medios locales, este tiroteo probablemente se clasifique como el de mayor número de víctimas desde el año 2014.